Fonzi No, no, no Esa boca me falta más My Towers, baby Te descubrí Sé lo que quieres Me estás usando pa' no estar solita en los weekendes Y la verdad Me va y me viene También tengo las mismas intenciones que tú tienes Te brico que sabes Tu boca es la mía Bailando bachata de noche y de día Hacer el amor sin amor no sabía Pero a mi canción le cambiaste la melodía Y si tú quieres, bye, bye, báilame Y si no quieres irte, quédate Quiero una noche más, ay, 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 yo sé Yo sé que quiero un beso, 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 besame Y si tú quieres, bye, bye, báilame Y si no quieres irte, quédate Quiero una noche más, ay, 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 yo sé Yo sé que quiero un beso, 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 besame Por ti yo cojo clases de canto Ella es de la capital pero no sale de casa de campo Soy de la isla del encanto, es por eso que le gustó tanto Quiero pedirle disculpas y cada vez que tú me besas me tranco Como una reina la trato Bésame y déjame saber si voy a ser privilegiado si al menos tal vez Rebusqué su historial, chequeé su resumen Y a ojos cerrados yo mismo a su lista me sumé Mami es que tus labios bailan con los míos Siempre me distraen cuando a los ojos yo la miro Te quiero a mi lado tener hasta hijos O al menos una noche y luego sigue tu camino Y si tú quieres, bye, bye, báilame Y si no quieres irte, quédate Quiero una noche más, ay, 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 yo sé Yo sé que quiero un beso, 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 besame Y si tú quieres, bye, bye, báilame Y si no quieres irte, quédate Quiero una noche más, ay, ay, yo sé Yo sé que quiero un beso, 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 besame Mami es que tus labios pegan con los míos Siempre me distraen cuando a los ojos yo la miro Te quiero a mi lado tener hasta hijos O al menos una noche y luego sigue tu camino Bésame, ay, baby, baby, bésame My Towers, baby Fancy Bésame, ay, baby, bésame Bésame, ay, baby, bésame